San Carlos San Carlos San Carlos Acá está, llegamos aquí aquí está Karime ahora sí que la picota no puede acá porque me dijo, padre metió la pata y se quedó chueco y no puede venir ahorita hasta acá pero bueno aquí estamos en este ritmo de picota ¿Por qué picota? Porque el papá de San Carlos, sí señor que bonito vestido y aquí está toda la familia, todos los amigos, el aplauso para Karime, mire, que bonito ve bien nomás aquí abajo está muy enramada bueno también es enramada es donde este como se llama no 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 eso es el chambelán, mirenlo al estilo de San José, volteando para los lados mi compadre eso y las primas que vienen de San Carlos también aquí andan bailando y 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